Bailen, 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 eh, eh, bailando, bailando, eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Ya la bañé, ay, no hubieran de ver que es un show para llegar a este punto. Ya voy, ya voy, ya quieres tu chichita, mi bebé, ya sé. Ya, mi amor, ya. Según este vestido es de 12 meses. A ver, ven, ven. Ya, ya. Ya, 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 ya se la hace así porque quiere, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, esto es en la vida real, sin editar, sin cortar, ya voy mi amor, ya voy, y Sherlyn está aquí a un lado porque estaba llorando, porque no quiere que la bañe, pero mi esposo no está, salió así que me quedé solita, ya voy, 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 ya voy mi amor, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy mi amor, ya, 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 ven, ven, ya sé que quieres comer, ven, quieres comer, ven mi amor, ven, ven, te voy a dar de comer, ven, te voy a dar de comer, me dicen mucho que como me animé a tener otro bebé pues que es mucho trabajo es mucho trabajo pero es bien bonito de verdad que es bien bonito yo cuando las miro dormidas también cuando están despiertas ella ella fue la que me salió mucho más demandante quiere estar nada más así en las noches no me deja que me le despegue entonces lo que ahorita estaba yo platicando con mi esposo es que ya queremos que se duerma en la cuna porque yo creo que si la ha usado la cuna como 10 veces es mucho y está solamente un ratito porque en las noches yo soy su chupón quiere estar conmigo todo el tiempo y es algo bien bonito bien bien bonito yo leo a mi esposo es una de las etapas que yo más quería pasar otra vez dormir así con ella pegadita y todo pero ya va a cumplir 11 meses y se va mal acostumbrar yo tengo una amiga que me dice mis niños duermen tres horas en el día dice a las 12 los meta a su cuarto les pongo a su pijama dice los meta a su cuarto les pongo su pijama y este y ya saben que se tienen que dormir y a veces ellos dicen no tengo sueño pero están chilloncitos y así ella les dice si tu cuerpo está cansado y necesita dormir se les apago las luces cierro bien dice no entra nada de luz a su cuarto les pongo sus pijamas y les pone música para dormir y se quedan tres horas a veces se quieren ir a seguir más tarde y ella los tiene que despertar le digo yo así quisiera hacer con ali de ponerle una rutina para dormir que fueran unas tres horas al día pero hagan de cuenta que si ella se duerme ahorita porque la bañe y ya estuvo jugando y todo eso si se queda dormido un ratito pero si no o sea ella tiene que estar conmigo 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 este todo todo el tiempo mientras ella se duerme así tenemos que estar juntas pero si ya mi esposo le dije ya que baje la cuna porque se para de la cuna y ya se quiere como para adelante entonces luego mi esposo ahora vamos a acomodar la cuna la vamos a dejar que se duerme astola en la noche le voy a dar un vasito de leche y este y a poco a poco me la voy despegando por las noches porque yo digo que hay mamás que si a sus niños duermen toda la noche y ella ella pues si está al lado mío y siente que hay ahí para comer come y si se vuelve a dormir no me de no me molesta ni nada pero quiero que se duerma en su cuna porque ya a veces dice mi esposo ya no me abraza así que no sé qué tanto entonces pues también tengo que pasar tiempo con mi esposo y este y ella no nos deja quiere estar conmigo todo el tiempo así que a ver cómo me va que voy a batallar creo que la que más va a sufrir soy yo porque se siente feo también con uno como mamá despegarlos que se vayan así pues a un lado o sea que no estén con ustedes en la cama siento feo porque es mi última bebé y yo la quería aprovechar hasta que tuviera que no sé qué dos tres años que durmiera conmigo pero cuando platico con otras amigas y me dicen que sus niños ya duermen en su cuna solos y que no batallan solo se acuestan y en cinco minutos ya están dormidos dijo yo no no soy tan afortunada en eso porque ella tiene que estar así yo yo me encanta estar así pero pues tengo también que atender a mis otras niñas ahorita ya baña mía me falta bañar a serling me tengo que arreglar yo tengo que terminar de arreglar la bebé arreglar la pañalera si voy a salir tengo que hacer prepararle su comida que le voy a llevar entonces también no si es mucho trabajo es bien bonito no es el que me esté quejando pero es la realidad así así hay veces que estoy ella llora y llora y llora y yo dije que quiere que la que la cambie rápido porque ella quiere comer comer y dormir siempre que termina de bañarse es lo que hace como me hice el momento ya se quedó bien dormida pero le voy a dar otros cinco minutos y ya la acuesto y espero que me dure dormida en lo que arreglo a las niñas las peinó y me arreglo yo que no creo es sería sería mucho pedir